Mira Dani, ese es buen rifle de asalto Un fósil de tambor Pero considera rifle de asalto porque tiene balas de rifle de asalto Ah, bueno, has cogido una verde, ¿no? Sí Ya, Dani, coge tú la... No hay guerra de un champán, yo tengo uno Ah, ya tienes uno, vale Sí, sí, sí Eh, Belna Dime Uh Thank you, Dani Aunque me tienes que dar las balas, ¿vale? A ver, ya me pasa No va Mira Acá, ahí Acá tenés van Vale, bien, nada más Vale, sale... Uy, qué bien Gracias Todo lo mal Uy, ahora hemos salido en otro... Ah, no Bueno, que te quito Dani, pídate tú el cofre este grande ¿El de adentro? Sí Hay un dorado ahí Ah, mira No sé, a ver si te toca un dorado A ver Eh... Rifle tirador designado cazador Está calado ahí Bueno Por ahí me puedo hacer para molestar un poco Mira, ¿cómo puedo? Mira, Dani Bélico morado Mira, hola Y aquí tienes un... Un nemesis verde Esperamos Con el bélico morado Yo creo que va Ya estoy en el otro lado Casi Ah No, estás ahí al lado, mierda No, no, no Digo, yo con el arma esta, digo Vale No hay... No, no hay... Torre ¿Cuándo te salió vos el Dragon Dogma 2? Yo lo compré en Instant Gaming por 30 euros ¿Qué barato? Por 30 y algo Y además de salida ¿Qué barato? Sí, sí Me salió bastante bien Mira otro ¡Hola! Espérenad ¿Qué barato? Sí L Cuánt Rápido Seja Claro si necesitas dan y balas de algo a ver podría ser un poquito de rifle de asalto la verdad tengo 73 de escopeta no tenemos dos bajando de la montaña vamos fuera por algo a ver lo que tenía he quitado vida tío cabrones bueno pero me voy a curar con su pero aquí vale no sé si seguir llevando este rifle de tirador tú quieras no puede a ver si a ver si abre un sí ahora vamos a un txt sería que un poco que le hagan a una moto Lo que pasa es que hay que estar atento Por si va a ser gente Ahora hemos llegado a estar Ah no, no es el búnker de aquí Es que es 600 Hay 400 metros Estamos muy lejos Lo podemos intentar No estamos tan lejos tampoco Vamos camino Lo que pasa es que allí el problema es que Acá hubo gente me parece Claro, no se si habrá gente Camino allá Debe haber gente Voy No escucho Si, hay gente Tanto que hay gente en el búnker Mira, acaba de salir uno Se están moviendo creo Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada tío A la derecha Se ha quedado a nada Y ese también se ha quedado a nada Vienen eh Está esperando a que salgamos Está esperando a que salgamos del búnker Está apuntando Se viene Viene para acá Viene para acá Vale, uno fuera Cuidado Dani Basta Voy abajo Tira, bajo, tira, bajo Tiro Vámonos Vámonos Tiro de champán acá abajo Tienes Lo que tiene esta gente Tira el champán Vámonos 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 Vale Ya, tú no Pero tú no tienes vida Aquí tienes Apurarte Vámonos 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 Porque ellos tenían de todo Tiro Por eso Sí, sí Tenían de todo Mira, llevaron Champagne acá Eje No está bailando uy otro platanito Dani aquí tienes un montón de balas y ya tengo todo al máximo yo tengo 40 de escopeta con esto ya creo que bueno y ya salto ya estoy la putada es que no podemos pillar la putada es que no podemos pillar la torre eso es lo que no hubiera venido bien la torre ya como para ir en cuanto empecemos a disparar hay alguien en la isla llamamos al canteo me voy a ponerle un silenciador a esto el centro está ahí 335 alejemos 9 de la isla están disparados no 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 se escucha el sonido de disparos se están disparando en la isla no sé a lo mejor no es en la isla bueno venía de esa supuse yo quiero porque venía de esa dirección aquí hay gente tirándose aquí sí 330 y además se han oído los disparos están por aquí cerca mira ahí hay un tío y ahí hay más gente por ahí van los que estaban disparando ya se disparan entre ellos no no ahí hay gente hay que aprovechar ahora cuando cuando esto porque ellos van ahí a dispararse disparos atrás también se me sonó el fogonazo de atrás ahora no me gusta un pelo tío estamos medio como en el centro si no me gusta tío pero vamos a movernos porque nosotros empezamos a disparar de acá y van a venir los que están disparando de atrás si coño 61 ay eso es un npc no le dispare vámonos un npc tío son dos jugadores con dos npc ah mira va e 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 he e El compañero está por aquí O por lo menos hay un medallón Si el compañero será el del medallón Debe ser el del medallón Está viniendo de frente Te digo que lo que estaban allá con él Era el del escáner Pero ese no es el del medallón Tenemos tiros en el sur Pero me preocupa más el tío del medallón El tío del medallón está por aquí No sé dónde coño anda, colega Como que no se haya dado de buena vuelta Para agarrar la tarjeta Mira, ahí está Ay, mierda, tío Le di a la moto en vez de al tío Estaba muerto Por detrás Por detrás, Dani ¿A dónde estás disparando vos? Me han disparado a mí Pero está detrás Pero no sé dónde se ha metido Vámonos para donde está el auto ¿Va a la casa? No, no, no Hay un auto Dani, hay que ir a la zona Había un auto ahí al costado No, no te preocupes Me está poniendo nervioso el tío del medallón Porque nos va persiguiendo Porque nos va persiguiendo Rafa, una vida Ok Vámonos ¿Va a la casa? ¿Va a la casa? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por detrás Y tenemos que ir más todavía Ya no vamos Uff, estamos lejos Belgnore, tenemos que apurar Hay que ir, hay que ir ya He cuidado ahora al subir la colina Por cierto, aquí va a haber gente ya esperando No creo que sí Están los del coche Que han pasado antes Estos tienen la tarjeta Seguro La ubicación Que viene el coche Y se están disparando de atrás Dani, súbete Me voy a curar acá Belgnore adentro Vale, curate Me voy a curar acá ¡Suscríbete! ¡Danny por detrás! ¡Ahí está, a la derecha, Venior! ¡Buenísima, Danny, por favor! ¡Por Dios, pero joder! ¡Que me quema la mano! ¡Me voy a lavar la mano! ¡Lo tengo caliente!